Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte, varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte por Atel, americana de televisión, brindándote 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. Seguimos en esta onda de llevarte lo mejor del año 2011 en todas las disciplinas y por ello hoy hemos preparado un programa muy especial en materia de fútbol. Reciban el cordial saludo en nombre de todo el equipo técnico y de producción a mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma te llevamos una nueva edición de Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, un placer estar contigo en un nuevo día para traerles a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional, hoy con un programa especialísimo sobre fútbol venezolano. Tenemos el campeonato clausura, el campeonato apertura, el campeonato completo del fútbol venezolano, tenemos eliminatorias para la Copa del Mundo Brasil 2014. Y no podemos dejar de lado por supuesto todo lo realizado por la Vinotinto en cuanto a la Copa América se refiere, vamos a estar echándole un vistazo a todo lo hecho por nuestra querida Vinotinto en este año glorioso, año 2011 para el combinado nacional de fútbol. Pero vamos a iniciar hablando del torneo local, por supuesto del fútbol venezolano, se enfrentaban en la finalísima por supuesto del torneo apertura temporada 2011, nada más y nada menos que dos grandes de nuestro balompié, el Zamora, quien lo iba a decir, el Zamora inspirado de la mano para ese momento, cabe destacar de José de Jesús Vera, de Chuy Vera, quien se enfrentaría nada más y nada menos que a un coloso de nuestro balompié como lo era el equipo del Táchira. Jonathan Copete fue el único que pudo marcar por el equipo del Zamora para lograr esta victoria y de esta manera darle el campeonato del torneo clausura al equipo Zamora. Sí señor, hay que destacar entonces que el Zamora de la mano de Jonathan Copete, de la mano del Chiqui Mesa en ese momento vistiendo los colores del equipo zamorano, se llevarían con un gol 1 por 0 ante el Táchira, lo que sería la figura del torneo apertura. Habría que hacer mucha lectura sobre esto, un equipo del Zamora que luego de conseguir esta importante victoria en su palmarés se desvinculó de piezas bien importantes, tal fue el caso del Chiqui Mesa, su jugador de mayor envergadura, de igual otros jugadores bien, pero bien importante que a la postra no estarían y por supuesto José de Jesús Vera, Chuivera, quien se iría a el Deportivo Táchira. De la misma manera el equipo del Táchira se consagró como campeón nacional en el Pueblo Nuevo. Sí señor. El equipo del Táchira con una victoria, con un empate sin goles sobre el Zamora, obtendría este campeonato luego de haber ganado 1 por 0 en el juego de ida. Efectivamente, el Táchira se desquitaría de la derrota en la final de la apertura, luego se consolidaría como campeón en el clausura, volvería a enfrentar en la finalísima al Zamora. En esta oportunidad el saldo fue positivo para el carrusel aurinegro, el equipo, uno de los equipos de mayor tradición en nuestro país, que a la postre se llevó la estrella del balompié nacional. Grande el Táchira, grande por sus fanáticos desde Idiomas Deportes, les enviamos un abrazo y una gran felicitación. Y ha sido una temporada de muchas lecciones para el cuadro aurinegro, ya que como todos sabemos no tuvo el mejor de los torneos en cuanto a la apertura 2011 se refiere. Esperemos que ahora con el profesor Jaime de la Pava como entrenador pueda mejorar un poco la condición de este histórico de nuestro balompié nacional. También hay que destacar, ya finalizando el año 2011, que el Club Deportivo Lara, el de Eduardo Zaragoza, el de José Manuel Rey, el de Rafael Castelín y compañía se llevó de manera invicta lo que fue el torneo de apertura temporada 2011-2012. Y teniendo también en la general la mayor cantidad de goles a favor, con 39, felicitaciones además para el equipo de Lara, quien ya se clasifica para la gran final total general del fútbol nacional. Encajando una gran, pero que gran temporada. Sí, señores, esto nos deja el fútbol profesional venezolano, que para el próximo año de seguro va a contar con muchísimo mayor apoyo de parte de usted, amigo. Usted que tiene que apoyar el fútbol nacional para que siga creciendo, sin duda alguna. Alberto, dejamos de lado ya el fútbol profesional venezolano. Hay que destacar ahora la actuación venezolana y la actuación en general de los diferentes equipos del cono sur en cuanto a la Copa América se refiere. El evento más importante en cuanto a fútbol del año 2011. Yo quisiera hacer una pequeña pausa acá para reconocerle a mis compatriotas jugadores de la Vinotinto el grandioso esfuerzo físico, emocional y de todo tipo que hicieron para lograr quedar en este grandioso cuarto lugar dentro de la Copa América. Sí, señor. Hay que destacar, por supuesto, la figura de nuestra selección de Vinotinto. Pero vamos a destacar en la próxima parte, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa y en la próxima parte vamos a venir con todo lo acontecido en la magna fiesta del deporte universal como lo es el fútbol y, por supuesto, en nuestro continente con la Copa América. En la próxima parte más de este especial de fútbol de Idioma Deporte. Ya volvemos. ¡Gracias!